Se la vamos a dedicar al compa Beto Sierra el cumpleaños Con la gente del Cerote, saludazo fierro, vámonos Parque la cabeza de Cochi Desapercibido, discreto y sin ruido, así es el amigo No tiene fachada de estar en la mafia, pero es su destino Sabe trabajar, dar la mano al amigo, ayudar a su gente Amiguita de espocas y entre ellas están el desniño Vicente No soy tan bajito, tampoco soy alto, pero soy cuarito Saludo a la clica del Eme y también a la del Chaparrito El seis un buen copa que limpia la obra allá en la frontera El número uno, un amigo serio que no se acerera Las paredes hablan, por eso mis cales, los agro a la sorda En enfrentamientos, gloria a una señora, allá por Sonora El número once se enfrenta con bazooka, ganada y pistola Esas cosas que pasan, cafés del oficio, última hora Habla de violencia pero no se metan, oigan su instinto Mujeres hermosas, mirada que reta una super al cinto Se le ve tranquilo y seguido se empiezan cuando hay rato libre Conta con punteros, labes y blindajes y gruesos calibres Más nida de negro se vista la muerte cuando busca un sallo Yo también me alisto y me pinto solo para los caballos Y para chambear o arreglar un buen jale, he salido adelante Cuento con el pago y con el respaldo de los meros grandes Me voy no sin antes dejarles en claro que soy sinaloense Y para ser exacto soy de Culiacán, donde hay hombres valientes Tengo que estar tuya y desde todo me voy pa' arriba Pero cuando va a entrar de parranda, que no quepa duda Sale pues, ahí estuvo el bueno bastida agradeciendo a los playas fundidos norteños Pariente Ahí quedó viejo, ahí quedó como no Gracias play